Y entre otras informaciones, la empresa Ecopetrol confirmó el hallazgo de un nuevo pozo petrolero en el municipio de Arauquita. El petróleo es liviano y es uno de los mejores comercializados a nivel internacional. Un nuevo hallazgo de hidrocarburo liviano en Arauquita, Departamento de Arauca, fue confirmado por Ecopetrol. Se trata de Pozo Exploratorio Cosecha C01, perforado en el área del contrato de asociación Cosecha, en el cual la petrolera es socia de Occidental de Colombia, OTSI. Según Ecopetrol, desde diciembre del año pasado, el pozo llegó a su objetivo con una profundidad total de 3.300 metros, comprobando la presencia de hidrocarburos. Actualmente está producción de manera estable y controlada alrededor de 3.025 barriles por día de un petróleo liviano de muy alta calidad y un corte de agua. El crudo liviano se caracteriza por tener una mayor valoración en el mercado internacional y por su facilidad para el transporte. Este reciente descubrimiento confirma el valioso potencial de la región, demuestra la importancia de la actividad exploratoria en Arauca y ratifica la buena relación comercial y estratégica entre Ecopetrol y OTSI. A este respecto, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, señaló que el pozo se suma a los recientes descubrimientos en el área y se encuentra ubicado muy cerca de la infraestructura de transporte del complejo Caño Limón, lo que facilitará su desarrollo en una etapa futura de producción comercial. Las tareas de perforación y las pruebas iniciales se realizaron cumpliendo todos los requerimientos ambientales con cero accidentes y en armonía con las comunidades de la zona.